Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que a las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la subida la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y al otro la mete paellera. ¡Eso! ¡Noettante! ¡Noettante! Mira donde llega el agua. ¡Eso! ¡Eso! Llegaba el agua este restauranteани. Había subido la barrea. Hay que hacer más horas con los dos sacos de arroz. Llama, llama para Sevilla. Llama a Sevilla que traigo un país. Estuve yo con el manchado y con la paquilla. El cocinero nos vea para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. Me cobró el tío la paquilla. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado el agua y por la mañana había subido. Y ya no trabajé más la cocina. Ya me aburrí sin la cocina. Hay! Hay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias!